Y vuelvo a ver, tú bien lo sabes porque te lo demostré Que de asombrada la tarde que te miré Fue una sorpresa cuando para atrás volteé Que de asombrada la tarde que te miré Fue una sorpresa cuando para atrás volteé No fue posible, no me aguanté, que hasta me vine Llegué a tus pies, te tomé de la mano y te besé Porque fue un amor muy grande el que esa tarde encontré No fue posible, no me aguanté, que hasta me vine Llegué a tus pies, te tomé de la mano y te besé Porque fue un amor muy grande el que esa tarde encontré Lo que teníaanın, lo que tenía que irse decir Lo como fue la ricola Le Saw Seni, Le Valle,driven de la noche Es elле que tenía que ir a otrazada Yo,uinely yo tuve que irguén Yo, taken a la navidad de Sabci La no, la tumba batata Kay se tumba oye Oye cariño, no creas que ya me olvidé De aquel amor que un día te manifesté Oye cariño, no creas que ya me olvidé De aquel amor que un día te manifesté Traigo estas flores que para ti las corté Llenas de amores, no me preguntes por qué Traigo estas flores que para ti las corté Llenas de amores, no me preguntes por qué Tú sabes cariño, que yo te querré Porque como amiga me identifiqué Y yo no te olvido, quitos color café Quiero casarme contigo aunque una vez me casé Tú sabes cariño, que yo te querré Porque como amiga me identifiqué Y yo no te olvido, quitos color café Quiero casarme contigo aunque una vez me casé